y seguimos aquí celebrando en Expolit 2021 Expolit revive y como ustedes están viendo nuestra casa OBM Radio La Primera recibe en este día la bendición de tener a Danis Berrío un hombre internacionalmente reconocido por tan grandes bendiciones que nos ha traído en sus canciones Dani, bienvenido en esta mañana en medio nuestro Muchas gracias, un placer estar con ustedes recordando Octavio Morita antes de entrar al aire recordando la última vez que estuve en este estudio y obviamente fue antes de la pandemia y pues hubo un tiempo ahí un break pero aquí estamos de regreso una vez más para para estar con ustedes y compartir un poquito de lo que estamos haciendo y realmente pues este volviendo volviendo otra vez a viajar volviendo a salir tuvimos literalmente si ya ya desde que entré ya me están pidiendo que se voy a cantar santo Dios esto es en vivo señores todo puede pasar y lo lindo de todo esto es que durante este año que básicamente no hemos estado viajando pero hemos estado bien involucrados en las redes sociales este conciertos en casa este muchos muchos Facebook Live Instagram Live mucho Zoom y no hemos mantenido bastante ocupado pero ya ya estamos agendando ya estamos saliendo y me hacía falta porque es increíble porque en el 2019 estoy terminando el año fue el año a los 58 años de edad wow pastor fue el año que más viajé en toda mi carrera viajé 140 mil millas en el aire oh y cuando terminé de las 52 semanas viajé 48 y estaba bien cansado y le dije señor I need a break estoy bien cansado y como y como el Dios que yo sirvo es un Dios que tiene un gran sentido de humor me dijo te voy a dar un año pero la pandemia y como a los tres meses digo señor I meant a break I mean te pasaste y se tornó en 11 meses y nunca jamás volveré a hacer eso jamás me voy a quejar de que estoy cansado ay que cómico pero lo digo gracias a Dios porque nos pudimos mantener vigentes durante ese tiempo mantuvimos el ministerio andando y sobre todo mantuvimos la cordura porque mire usted está viajando 40 años el mundo y cantando frente a miles de personas que de un día a otro te digan no hay concierto no hay evento no hay nada y después para el colmo cuando comienzo otra vez a hacer concierto le estoy cantando a un lentecito detrás de un celular imagínese imagínese usted pero me estoy dando de cuenta que cuando empiezo a dar los conciertos y le digo a los hermanos escríbanme mándeme un comentario media hora después que termino mi concierto 4.500 comentarios 5.000 comentarios algo increíble entonces en Facebook tú haces un concierto se queda el concierto por 24 horas 48 horas la gente después de 24 horas 50.000 views 60.000 70.000 increíble los números que se estaban manejando y yo digo yo decía nunca pensé yo tenía la fuerza que tenía las redes sociales pero hasta que no me involucré realmente de fondo ahí fue que me di de cuenta pastor Dani hoy te acompaña también veo el pastor Pablo Pirela Pirela ayer Pablito ayer lo tuvimos aquí pero deseo pasar también a mi compañero el pastor Jochi Parra quienes lo conocen ya tú sabes lo que significa tener al pastor Jochi Parra en medio nuestro yo quiero compartir micrófonos con él para que continúe con esta entrevista pastor muchas gracias Lorena Dios bendiga mi gente de ya tú sabes estamos aquí con el único el grande Dani Berrío pastor amado yo tú me decías antes y tú hablabas de que usted se sorprendía por decirlo de una manera cuántas personas se iban añadiendo como usted hacía eso live pero cómo no es que tú tú has sido sellado desde la eternidad yo pienso y nuestro creador que es Dios te ha dado un don único hasta hoy día Dani no lo hago por adularte porque no es así yo nací y crecí contigo no porque usted es tan viejo yo tengo 50 pero yo nací crecí con tus canciones y un proceso de mi vida muy difícil pastor Dani yo viví pero si yo digo el alma mía se quedó edificada con lo que yo escuché de ti y cuando yo venía en ese proceso saliendo de unas drogas fuertemente yo escuchaba aquí mi pecho con mi celular por eso es que yo te amo Cristo cómo no amarte porque tú eres el que me diste la razón y esa es la razón pastor qué tú piensas cuando tú recibes eso o cuando una persona como yo que no soy nadie expresa eso créetelo porque viene del cielo y el Señor lo puso en ti bueno imagínese wow wow 40 van a ser 41 años ahora en agosto y 41 años se dice fácil pero son son muchos años pero cuando uno ve cuando uno ve el tiempo invertido los sacrificios todo lo que hemos podido hacer en 41 años de ministerio y testimonios como el tuyo y lo increíble es que así mismo como tú me estás hablando muchas veces estoy en el aeropuerto estoy en algún país estoy en el lobby de un hotel y se me acerca alguien como tú y me dice Dani y siempre te dicen lo mismo si solo tú supieras y la verdad que lo doy gracias a Dios por su misericordia y por darme el privilegio de viajar a todas las naciones a todo donde quiera que se hable español hemos ido y los testimonios que hemos y todavía seguimos recibiendo pero simplemente es como decir mi trabajo no ha sido en vano no ha sido en vano porque el enemigo siempre va a tratar de decir estás perdiendo tu tiempo la gente no le importa la gente no le interesa estás cantando en las paredes nadie te va a hacer caso pero cuando tú cuando tú empiezas a recibir por correo así personalmente testimonios testimonios vivos de personas que han sido cambiadas regeneradas por una de tus canciones eso es eso es mucho más que salario amen tú no puedes ponerle precio en cuanto a dinero lo que eso significa por lo menos para mí en lo personal escuchar esas palabras Dios te bendiga y prometo que antes de antes de irme de este escenario tú vas a cantar un pedacito de razón de vivir ay que lindo pastor y hablando verdad de temporadas y de todo lo que tú has podido hacer para la gloria y honra del Señor y para bendecir nuestras vidas traes algo nuevo en este día que mostrarnos si estamos primeramente quiero decirles que acabamos de lanzar puede ir a YouTube a mi canal Dani Berrios Oficial lanzamos nuestro nuevo un nuevo vallenato un hombre nuevo estrenándolo en estas últimas dos semanas y también pues en estos días hemos estado hablando con el pastor Pirela y estuvo presentándome todo lo que es el el ministerio de Hearts of Hope y realmente me tocó profundamente yo estoy yendo a Venezuela desde el año 1983 he dado concierto en todos en todos los estados en todos los estados de Venezuela yo he estado en todo Venezuela y cuando él cuando él me estaba compartiendo lo que está haciendo con los niños allá realmente tocó una una fibra muy muy profunda en mi corazón porque amo ese país que hace varios años que no voy y espero pues tocar el suelo venezolano muy muy pronto muy pronto y la verdad que va a ser algo muy emotivo para mí a volver tengo pastores que amo mucho algunos desafortunadamente ya han partido a estar con el Señor inclusive durante este tiempo de la pandemia y realmente que queremos queremos volver pero lo que está lo que está haciendo Hearts of Hope es algo increíble un millón trescientos y noventa mil trescientos cinco mil comidas en un año wow y veintisiete mil niños mensuales que se le da de comer algo increíble es un número que tú dices wow pero Venezuela es grande y hay muchos niños sin comer y hay mucho que hacer todavía el proyecto pues que él tiene en mente y lo está trayendo a Miami y estamos realmente pidiendo este apoyo de los pastores de las iglesias porque este evento por más que él quiera pero este evento no se puede echar hacia adelante si no está involucrado la iglesia local así es si no están involucrados los pastores locales ellos son la máquina que hacen esto funcionar y es muy importante yo soy yo soy del 305 yo nací mi hermano yo más Miami que yo no existe yo nací en el Jackson Memorial Hospital wow si tú naciste en el Jackson tú eres 305 eso es así gloria a Dios y y y este es mi casa este es este es mi patio este es el patio de mi casa y y la verdad que amamos a Miami amamos esta ciudad yo sé que se pueden hacer muchas cosas con 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 juntamente al Ministerio Hearts of Hope por eso próximamente el día 29 29 de mayo a las que hora a las que hora 9 de la mañana en el Intercontinental Hotel a una un desayuno pero desayuno no no huevito pasado por agua no 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 un desayuno como como se saben hacer en el Intercontinental un desayuno aleluya queremos invitar a los pastores hombres de negocios hombres influentes de la ciudad que realmente podamos podamos hacer algo algo realmente digno del Señor digno del Señor o sea algo con excelencia y la verdad que Pablo junto a su esposa tienen un corazón muy grande para para el pueblo de Venezuela para los niños de Venezuela y realmente este queremos que queremos que todo Miami sea parte amén de esta visión ayer hablando entrevistando al pastor Pablo le decía que mi familia está allá en Puerto Cabello y tengo otra parte en San Felipe y en lo poquito hemos estado ayudando pero le dije pastor ha tocado tanto mi corazón que me voy a unir también a esta visión porque nuestro pueblo está pasando por un gran momento y es el tiempo y es ahora y le damos gracias y honramos su vida hermano Danny pastor Danny de verdad por eso que tú estás haciendo en pro de nuestra amada patria Venezuela que tanto nos necesita amén amén y yo creo que hay mucho como decía como decía el pastor Pablo hay mucho que hacer y yo yo me imagino que para él algunas veces cuando él ve tanto trabajo es abrumador es como que por donde comienzo hay tanto que hacer pero mientras más manos a la obra mientras más personas se involucran trabajar montar un buen equipo trabajar en equipo yo sé que se pueden lograr muchas muchas cosas y la verdad que gracias bien por este tiempo de poder entrar a tantos hogares y compartir este proyecto para todos ustedes pastor hay algún número de teléfono que si alguien que nos está viendo ahora mismo pudiera pudiera llamar y es el 954-243-0360 954-243-0360 pueden también ir a corazonesdeesperanza.org corazonesdeesperanza.org si de repente nos reconocieron el 954 ese es el otro area code ese es Broward ahí es donde vivo ahorita ahí es donde vivo yo ahorita pero ese es el otro area code pero gracias gracias por este tiempo y estamos muy estamos muy entusiasmados este yo me siento muy honrado de ser spokesperson para Hearts of Hope y poder ayudarlos en lo que pueda y tengo te voy a cantar aunque sea la primera estrofa antes de que tú me cantes yo quiero hacer algo y esto no es payola como dirían los dominicanos cuando se habla de Dani Berrío yo pienso en una palabra constancia en el libro de Cristiates que escribe el libro que lo escribe Salomón dice o yo parafraseo esto quien va corriendo se cansa rápido quien va caminando llega más lejos todo tiene su tiempo debajo del sol Dani ¿cuál es el secreto para mantenerte tantos años y que puedas cautivar generaciones pasadas y esta generación y la futura si Dios te lo permite el secreto es alabarle la prueba es cantar en cuanto espera exaltar quien prueba tu fe el secreto es mantener la transparencia es vivir las evidencias Dios recibe tu adoración por eso alábalo en la lucha al Señor alaba alábalo en la prueba a tu Dios alaba tu alabanza sube al trono de Jehová alábalo en la lucha al Señor alaba alábalo en la prueba a tu Dios alaba tu alabanza sube al trono de Jehová esa es la respuesta mejor no lo puedo explicar pero si es la perseverancia mi papá me dijo gran Pepito Berríos mi padre gran evangelista hombre de Dios me dijo papá acuérdate el galardón el galardón es para el que termina la carrera no es para que la comienza hay que terminarla no es correrla hay que llegar al final hay mucho por hacer todavía hay mucho trabajo vas a hacer segunda o que vas a hacer razón de vivir me diste cuando ya no tenía me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó me diste alegría cuando antes solo había amargura me diste amor cuando nadie me quiso amar y es por eso que yo te amo Cristo y es por eso que te amo Señor tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy por eso Señor yo te canto y por eso yo te alabaré me diste amor cuando nadie me quiso amar gloria a Jesús y esperamos que continúe regresando a nuestra casa amén en el nombre poderoso de Jesús bendecimos su vida y sus ministerios amén de una manera especial Señor sigue sigue oh Dios mío derramando tu gracia y tu favor Padre abriendo puertas a donde aún Señor hay que abrir puertas en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gracias Señor amén Dios les bendiga y continuamos aquí con mucho más en Espolit 2021